¿Qué es lo que voy a hablar en castellano? Señoras y señores, en primer lugar, permítanme expresar mi alegría, mi gratitud y mi agradecimiento por su presencia en la presentación del libro Guía Poética de Albania, escrito por el embajador Manuel Montovia. Quiero expresar mi agradecimiento por la casa editora y cara editorial que permitió la publicación de este libro y también para el Centro Cultural Blanquerna, que nos ha dado hoy la posibilidad de promoverlo en este importante Centro de Cultura Española y Catalana. Cuando el embajador Montovio me dijo de la publicación de su último libro, Guía Poética de Albania, me puse muy contento porque el año pasado, aquí en España, vieron la luz dos guías turísticas de Albania. Y este año, por la primera vez, comenzaron los vuelos directos entre Albania y España. Asimismo, durante esta temporada turística tuvimos una intensidad de vuelos charter de Albania hacia España, en particular a la isla de la Mallorca. Este movimiento es una indicación clara de cuánto están cerca nuestros pueblos, como pueblos muy cercanos en historia y cultura, nuevas y antiguas, como pueblos mediterráneos, con los cuales el Señor, el Dio, ha sido tan generoso y los ha donado todas las virtudes. Gracias. Conocí en Tirana hace aproximadamente tres años al entonces embajador Manuel Montovio, siendo yo directora del Instituto Cervantes en Roma, y recorrí en su compañía, la de su chofer y un administrador del instituto, esa parte de la capital de Albania que interesaba a lo que se llama hoy nuestras relaciones internacionales, específicamente culturales. Visitamos colegios que impartían el español, donde en diciembre de 2007 tuvimos ocasión de cantar el lobito bueno de José Agustín Goitis solo, porque los niños nos recibieron con el tamborilero. Era Navidad o unos días después, era Navidad, y los niños del colegio estaban todos formados con sus profesores y recibieron al embajador de España en Albania cantando el tamborilero. Que además, como Rafael es paisano mío, somos de Linares los dos, pues yo me sentí muy emocionada, pero dije, tenemos que enseñarle a los niños a cantar otra cosa, más moderna. Y entonces nos acordamos del poema de José Agustín Goitis solo, que canta Paco Ibáñez, y con gran sorpresa escuché al embajador de España en Albania cantando entero, con todos sus versos, y todos sus acordes, el poema, el lobito bueno de José Agustín Goitis solo, con música de Paco Ibáñez. Los niños se quedaron emocionados, nos pidieron la letra, nos pidieron la firma, en fin, que se llevaron el poema de José Agustín Goitis solo, y en ese momento hicimos de pronto un recuerdo poético a mi querido amigo José Agustín, traductor de los poetas catalanes, una de las grandes voces de la poesía de los 50 generación a la que pertenece Manuel Montovio. Es decir, pertenece a ese grupo de la Escuela de Barcelona que ha trabajado también Carmen Riera, el grupo de Costa Freda, de José Agustín Goitis solo, de Carlos Barral, de grandes poetas que hoy, desgraciadamente, no están con nosotros, también Jaime Gil de Viedma y otros poetas. Por tanto, la guía poética de Albania forma parte de ese grupo, de esa Escuela Poética de Barcelona que quedaba delegada en otros avatares. Querido embajador, queridos Fanny, Manuel, amigas y amigos, Mirce Naerde. Manuel Montovio, al que conocí encarnando el personaje de embajador de España en Albania, el primero de los embajadores residentes en Tirana, el número uno entonces, ha tenido la gentileza o no sé si la osadía, de proponerme que participe en la presentación de su poemario bajo un epíteto un tanto peculiar, por no decir extravagante, albanóloga. Es decir, traduzco libremente, persona que profesa la devoción por Albania o tiene de ella especiales conocimientos. O sea, yo. Que he encarnado también los personajes de enviada de extrema izquierda ante el Partido del Trabajo de Albania, locutora de Radio Tirana, presidenta de la Asociación de Amistad España-Albania, guía de alturis durante mis vacaciones veraniegas, traductora literaria, si bien ocasional hasta 2010, de albanés, y hasta comendadora consorte en la última ocasión que estuve en Tirana por cortesía, precisamente, del embajador Montovio. Y aquí estamos, en Blanquerna, un prestigioso centro cultural catalán, que en su segunda acepción significa en albanés de elevada estatura, pero que en los cuentos y en el refranero populares personifica al cíclope, gigante de un solo ojo, devorador de personas, huella, sin duda, de las andanzas y tropelías balcánicas de Roger de Flor y su implacable compañía. Ahora bien, el viaje, la travesía albanesa de Manuel Montovio, es esencialmente contrapuesta y antaónica a la de tantos émulos contemporáneos de los Roger de Flor, mercenarios como aquel, de intereses más o menos espurios, que miran a los albaneses por encima del hombro, los aleccionan y los tratan con despreciable paternalismo, como si en el lado de acá de la frontera, en Occidente, estuviéramos como para tirar cohetes. Montovio, por el contrario, lo dice él mismo, quiere ser como diplomático un traductor de mundos. Por eso se resiste a encarnar, este verbo que repito, también es suyo, el personaje del ajeno, del extraño, del extranjero. Quiere ser el amigo. Que dicen, no olvides tampoco, para viajar hacia Albania, los mapas de Albania, ni un buen seguro de viaje antes de afrontar la peligrosa aventura de conducir por sus carreteras, ni las guías turísticas que te ayudarán a diseñar tu hoja de ruta, ni un diccionario que te permita siquiera saludar en su lengua a las hijas e hijos de las águilas, ni un disco de música polifónica para escuchar su canto ancestral mientras entre ellos navegas, y haz sitio en tu maleta para las novelas de Ismael Kadaré, de Miramexio, de Fatos Congoli, los poemas de Xivair Spajiu, o los ensayos de Fatos Lubonia, y para unos cuantos libros de historia de Albania, pues no solo con las imágenes que ven los ojos, ni con los oídos que escuchan sus sonidos y sus voces, ni con las narices que huelen al final de la primavera los magnolios en flor, ni con la lengua que saborea los manjares que salen de su cocina con la boca hecha agua, ni con las manos que acarician su rostro cuando por él resbala una lágrima, puede viajarse por los caminos de Albania, ni conocerla de veras, sino también con las palabras y las ideas, los sentimientos, las vivencias, los mitos, las memorias, las esperanzas, la rabia por las cosas que podrían ser de otra manera, los aneros, las pasiones, los deseos de una Albania distinta y mejor, los imaginarios colectivos y los colectivos imaginarios que en el papel en blanco han escrito sus hijos y sus hijas y todos aquellos que han querido vivir vertiendo en él la Albania que vivía dentro de ellos, pues no vamos de turistas en el viaje de la vida, que nosotros, que el viaje al encuentro de nosotros mismos, yo adentro en ti, en él, en ella, en nosotros, en vosotros, en ellos y ellas, en todos aquellos que en nuestro camino encontramos, con y en quienes recorremos y quienes en y con nosotros recorren el camino de la vida. Ni resulta posible conocer del todo Albania con los cinco sentidos, ni con estar en ella toda la vida, ni todas las vidas de la vida. Conocer Albania es ser en Albania, ser Albania, pues no se puede ser en Albania sin que Albania sea también en uno, como no se puede ser en el otro, sin que el otro sea en ti. Ni basta para viajar a Albania con aprender las mil expresiones de su rostro y mirarle los ojos, sino que hace falta atravesarlos y armados tan solo con un libro con las páginas en blanco de esperanza y una linterna de luz de poesía, avanzar hacia adentro de las profundidades del arma y despertarla tal vez de sus sueños para vivirlos con ella y escuchar sus palabras y escribir con ellas los versos que contiene esta guía. Cuando salgas para hacer el viaje hacia Albania, escucha dentro de ti el poema de Cavacis en la canción de Lluís Jack y no olvides que como todo viaje es también el viaje hacia Taka el regreso a ti mismo, a ti misma, al encuentro del yo que no eras del todo, a la Albania que estaba dentro de ti. Parte, pues, con los ojos bien abiertos hacia afuera, pues no hay en el mundo ojos bastantes para captar las infinitas cosas hermosas que pueden verse en Albania, pero parte también con los ojos bien abiertos hacia adentro, pues solo mirando con ellos podrás vivir las extraordinarias cosas que pueden pasar en Albania. Y precisamente el siguiente.